A continuación tendremos un video tutorial referente a la administración de la plataforma Google, parte 2. Vamos a seguir este trabajo práctico paso a paso. Bien, la administración de la plataforma número 2. Vamos a trabajar el tema número 1, ajustes de la página principal, nombre del aula y abreviatura y descripción. Como punto número 2, trabajaremos la creación de grupos. Punto número 3, matrícula de usuarios, como matrícula de usuarios. Y el punto número 4, la separación de grupos. Vamos a comenzar con ajustes de la página principal. Para trabajar ajustes de la página principal, nombre del aula, abreviatura y descripción, vamos a seguir los siguientes pasos. Nos vamos a administración del sitio, hacemos un clic. Inmediatamente nos sale una ventana en la cual están las opciones de página principal. Y vamos a hacer un clic en ajustes de la página principal. Nos va a salir una ventana con un formato para llenar. En este formato nos va a decir ajustes de la página principal, nombre completo del sitio, colocado el nombre GlobalSysComputer. También el nombre corto para el sitio, aula virtual.jc. Y también la descripción de la página principal. En esta oportunidad vamos a describir que la página GlobalSysComputer es un instituto superior tecnológico, GlobalSysComputer. Es el alma mater de la educación técnica. Bueno, hemos puesto toda una descripción al respecto de lo que ofrece, las oportunidades que ofrece esta institución. Bien, ese es el paso número 3. Y continuamos. Ahora guardamos los cambios de todo lo que acabamos de hacer. Y de esa forma hemos pasado la creación de ajustes de página principal. La creación de lo que es el título de lo que vendría a ser esta aula virtual. Vamos a pasar ahora a lo que es creación de grupos y matrícula. Para crear grupos y matricular tenemos que situarnos en Inicio del sitio. Vamos a hacer un clic en Inicio del sitio. Inmediatamente nos va a ofrecer una página con los cursos disponibles. En este caso ya hemos creado el curso en Microsoft Office. Hacemos un clic en el título Microsoft Office. Y vamos a hacer unas opciones en la parte izquierda. Y vamos a colocarle Participantes. Hacemos un clic en Participantes. Y automáticamente nos sale una pantalla en la cual el curso Microsoft Office cuenta con participantes. Y están todos los participantes de la A a la Z. Entonces vamos a situarnos en la tuerquita de aquí como paso número 5. Y nos va a salir una barra desplegable en la cual varias opciones. Vamos a hacer clic en la opción Grupos. Una vez que hemos hecho clic en la opción Grupos, vamos a crear Grupo. Vamos a crear un grupo y vamos a crear el grupo número 3. Nos sale un formato en el cual tenemos que llenar los datos generales del grupo. Nombre del grupo, número de identificación del grupo y una pequeña descripción del grupo. En este caso el grupo número 3 corresponde al primer semestre del año 2019. Ya hemos llenado este cuadro de grupos y nos vamos a instalar en la parte de abajo. Y nos va a salir allí la creación del grupo número 3 con los integrantes. De esa forma hemos creado los grupos y ya tenemos integrantes en el grupo número 3. Que son 4 integrantes. También tenemos grupo número 1, 11 integrantes. Y grupo número 2, 17 integrantes. Muy bien. Vamos a ir ahora a Matrícula de Usuarios. ¿Cómo matriculamos a un usuario? Nos vamos a la opción Inicio de Sitio. Más participantes y más la tuerquita. Vamos a Inicio del Sitio. Nos vamos a el curso Microsoft Word. Hacemos clic en el curso Microsoft Word. E inmediatamente nos vamos a Participantes. Hacemos clic en Participantes. E inmediatamente nos sale un cuadro en el cual tenemos que hacer un clic en la tuerquita. Hacemos clic en la tuerquita. Y inmediatamente nos sale Matrícula Manual. Nosotros vamos a matricular manualmente uno por uno a nuestros participantes. Hacemos un clic en Matrícula Manual. Y nos habilita un cuadro en el cual nos dice Matrícula Manual. Habilitar Matrícula Manual. Rol por defecto Estudiantes. Habilitamos entonces, sí, hacemos sí en Matrícula Manual. Rol por defecto Estudiantes. Y la duración del curso e inmediatamente nos desplazamos y guardamos cambios. La séptima operación es guardar los cambios de todo lo que nosotros vamos a aplicar en Matrícula Manual. Inmediatamente nos sale Métodos de Matrícula. Y nosotros vamos a ir añadiendo a cada uno de los estudiantes matriculándolos. Hacemos un clic en lo que se refiere a este símbolo, un ser humano, un más. Hacemos un clic e inmediatamente nos dice qué participantes vamos a matricular. En este caso vamos a situarnos, vamos a seleccionar, digamos, a un participante y lo agregamos y se va matriculando. Es el paso número 9. Y en el paso número 10 podemos ya ver ya los participantes matriculados. En este caso, participantes matriculados y que van a seguir nuestro curso de Microsoft Office. Así es. Muy bien. Ya hemos ido a participantes y ahora podemos ver a las personas que van a ser matriculadas y han sido matriculadas. Y podemos ver su imagen de usuario, nombre y apellido, dirección de correo, la ciudad, ¿no? Y cuántas veces ha accedido al curso de nuestra aula virtual. De esta forma hemos matriculado a nuestros participantes. Ahora vamos a trabajar con el punto número 4, separación de grupos. Para trabajar la separación de grupos, nosotros nos vamos a situar en lo que vendría a ser el curso Microsoft Office y vamos a situarnos en la tuerquita. Nos va a salir un cuadro desplegable en el cual hay varias opciones. Nosotros vamos a situarnos en lo que es participantes. Entonces, vamos a crear grupos. Vamos a grupos. Hacemos un clic en grupos. E inmediatamente nos va a salir en el curso. Nos va a salir el curso número 1, Office grupos. Y nos va a salir la relación de grupos. Tenemos en este caso tres grupos en los cuales no hay miembros todavía. Pero sin embargo, ya podemos crear estos tres grupos y podemos ir añadiendo en cada grupo los miembros. Entonces, hacemos un clic y vamos a agregar o quitar usuarios de acuerdo a cada grupo. Hacemos un clic en agregar. Agregamos para el primer grupo. Tenemos en total 28 estudiantes en la relación. Vamos a agregar estudiante por estudiante. Y seleccionamos al estudiante y agregamos. De esta forma podemos ver ya, el segundo grupo tiene 11 estudiantes que lo hemos agregado. Y de esta forma se agrega lo que vendría a ser a nuestros estudiantes. En cada uno de los grupos. Y seleccionamos al estudiante. Y seleccionamos al estudiante. Gracias.